Community Colleges for International Development o CCID es una red global de Community Colleges, instituciones técnicas y vocacionales dedicadas a la creación de ambientes de aprendizaje con dimensión global. CCID promueve el éxito de los estudiantes y ayuda a crear capacidad de las instituciones en las siguientes áreas. Internacionalización institucional, alianzas internacionales, educación en el extranjero, reclutamiento de estudiantes internacionales y recursos así como desarrollo profesional. CCID se fundó en 1976 y ha trabajado en iniciativas internacionales por casi 40 años. A la fecha tiene más de 155 instituciones miembros en todo el mundo. CCID tiene el compromiso de proporcionar a sus instituciones miembros herramientas que puedan ayudar a las mismas a establecer una línea de acción y objetivos de mejora. Este consorcio creó en 2013 el marco para la internacionalización integral. Esta valiosa herramienta es el resultado de varias jornadas de trabajo de directores de educación internacional de las instituciones miembro y la investigación en el área de la internacionalización integral. Este marco ha sido traducido al español por USMEX Fusion. Esta herramienta tipo rúbrica busca establecer un perfil institucional de internacionalización proporcionando descripciones de las etapas de desarrollo institucional en categorías y subcategorías específicas de la internacionalización integral institucional. El marco consiste de ocho páginas que contienen 10 categorías de la internacionalización integral, cada una con sus subcategorías y sus correspondientes etapas de desarrollo institucional. Las categorías son liderazgo y política, organización, estructura, organización, personal, enseñanza y aprendizaje, actividades co-curriculares, servicios para estudiantes internacionales, estudios en el extranjero, desarrollo profesional, capacitación, vinculación y proyectos de desarrollo internacional. No contiene la categoría investigación ya que este marco está creado para instituciones de nivel superior técnico o vocacional. La investigación no es una actividad sustantiva de este tipo de instituciones en este momento. Cuando una institución termina de utilizar este marco, tendrá un perfil de fortalezas y oportunidades que se pueden utilizar para establecer con facilidad metas institucionales. Puede solicitar una copia de este valioso instrumento, en su versión en inglés o en su versión en español, contactando a CCID en el correo electrónico info arroba ccidinc.org. USMX Fusion agradece a CCID por compartir esta valiosa herramienta con la comunidad educativa internacional de educación superior a nivel mundial.